Calvante, DJ. Nosotros no hemos hecho un mes. ¿Vas a ganar? ¿Seguro? ¿Vas a ganar? ¿Seguro? Sí. Decirlo con alegría. Sí. 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 Así. Decir sí con tristeza. Sí. 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 Ahí estamos. Hoy sí. Esperate, vamos a ver aquí el público. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Un carrito. Ajá, un carrito va a ganar. ¿Quién va a ganar? Un carrito. ¿Otro carrito? ¿Quién va a ganar? Un carrito. ¿Cómo? Carnito. Carnito. No, carnita no es. Bueno, nuestro. Un carrito. ¡Ven a este cariño! ¡Qué chocanito! ¡Aquí te vamos! ¡Me lo robaste también! Desaparecido Vos te has canado todas las tardes en la piscina, ¿está bueno? Tiempo limitado Tú te ganaste el tiempo en la piscina ¿está bueno? ¡Premio! Aquí está tu premio ¿Quién quiere premio, el niño? ¡Va! ¿Es la primera niña que trae aquí? ¡Va! ¿La primera niña? ¿Premio? Esta niña es pareja Aquí vamos a ver Vamos a ver A ver quién es buena para la matemática Vamos a ver, algo de enfoque Todo lo diga en matemática y se va al autor ¡Dios mío! Te da un teléfono Ya te vas a ir más también Y tú te vas a ir también No, frío anda A ver ¿Cómo es? Pregúntame en base ¿Cómo se llama la compañera? ¡Cristi! ¿Cuántos años está cumpliendo? ¡Ocho! ¿Cómo se llama papá? ¡Papana! ¿Cómo se llama la mamá? ¡El chana! Y el papá ¿Cómo se llama el cumpleañero? ¡Ah no! La cumpleañera es el papá ¿El papá? ¿El uno? ¿La mamá? ¿Cuánto está escuchando? Ocho, tiene ocho Mira, lo que está tirando ¿Y esto es el otro? Ah, no, no ¿Tú me pegaste tu pelo? ¿Tú me pegaste tu pelo? Pues sí Tú le ganaste todo Mira, ese es el que ya le gustó mi pelo Mira, mira, mira Y este Ese como que un lazo Tenemos ganadoras Pero vamos a hacer un juego Y es bonito ahorita ¿Me vamos? Este pez que va a ir conga Me quiere desaparecer ¿Tiene la pelotita? ¿Segura que no van a jugar? ¿Segura que no van a jugar? ¿Segura que no van a jugar? Toma No van a jugar No van a jugar Ahí estamos No van a jugar Venga A ver Venga 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 ¿Ha jugado la papa en el tema? Con la papa que hay en el tema Sí Ajá ¿Ha jugado la papa que hay en el tema? Venga 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 Ahí está lindo Va, ok Cuando comienza la práctica Yo voy a comenzar a decir La papa, la papa, la papa Y donde termina Allí No hay amonía más Yo voy a hablar Cuando él es La que le cae Le cae ¿Va a jugar mamá? No ¿Segura que no va a jugar? Va Misty Vájate Jugamos Onde está Misty Cristy Cristy Va A la una A la dos La papa le cae La papa, la papa, la papa La papa, la papa La papa, la papa La papa, la papa, la papa La papa Vengan No 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 Oye Venga Venga Para acá Venga Necesito una jueza No 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 Venga usted Usted Venga No No Yo Aplauso para ella Que no la está poniendo ahí Pero a ver Aplauso Venga Venga Por acá Mira Estra Venga Para acá Venga Venga Para acá Eso Aplauso para ella Venga No 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 Mira Así como Venga La vecina ¿Venga? ¿Venga? Usted no va a beber Aquí lo queda a la papa No La pelota No Es papa La pelota La papa Por eso Se te quemó la papa La papa Se te quemó la papa Dile a tu mamá que te enseñe cocinar bien Que te quema la papa A la una A las dos La papa La papa No La papa Tiene a tu mamá Tiene a tu mamá No A la una A las dos La papa La papa La papa La papa La papa Se quemó la poca. ¿Se quemó? ¿Se quemó la poca? ¿Hej? ¿Y la fuerza Engine? ¿Aquí le quedó eso? Señor Allí, ¿ pieles la cũng la? Aquí le quedó ad que... ya déjame hoy si vas a ganar vas a ganar? si vas a perder? no vas a ganar? si ok vamos a ver quien cree que va a ganar usted? el feo leo yo pequé brincando estaba quien cree que va a ganar? la niña la niña vamos a ver la papa 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 si como la diferente ay no si con canas hoy si nos vamos con piña 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 eto piña sin piña no Así que hoy nos vamos con la piña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!